muy bien aquí estamos ya con estas dos hermosas quinceañeras hola jessica cómo estás oye hoy tu gran día verdad cómo te sientes si elisabeth cómo estás cómo te sientes hoy en tu gran día nerviosa a ver a ver que tenemos un chambelán hola cómo estás cómo está ya listo para el bueno más o menos más o menos ok ok tenemos aquí el más grandote a ver a ver a ver cómo te sientes listo para cargar a las quinceañeras claro que sí ok ok a ver a ver tu chambelán aquí algo que le quiere decir a las quinceañeras que hola se lo paso muy bien que felicidades ok perfecto que tenemos a otro chambelán a ver cómo estás algo que le quiere decir a las quinceañeras que se la ok ok a ver tenemos aquí a otro chambelán algo que le quiere decir a elizabeth a jessica felicidades y que tenga una buena noche bailando ok perfecto perfecto bueno algo más que quieran agregar ese muchachas para la gente de houston todos los muchachos de houston no échenle ganas ok va a estar bien vuelta la presentación ok bueno ahora sí ya terminamos